Ahí está, un tráiler de cerveza, un tráiler de cerveza, ahí está el camión de Santa Ana, dice el caminante, la chela para todos los tucinos, para todos los presentes. Mientras el día de hoy estamos celebrando, estamos homenajeando a nuestra queridísima madre Santa Ana, la presencia entonces de nuestros amigos. Vamos, ahí está la bata, la bata musical, sensación filarmónica, guayabomba de Recuay, Ancash. ¿Cuándo has visto un chuto que no es chistoso? Cuidado con el puente, por favor. Cuidado con el puente, hermano. Señor Chuto, tu gracia no te se venga a salir por otro lugar, papá, por favor. Ahí está la banda. A ver si me sirve un poquito de aquí, nuestro equipo de sonido, por favor. Y a ver si hablamos hace tres días. Y ya no lo hagan, no lo hagan. Y ya no lo hagan. Vamos, Tori. Y ya está la banda. Y ya está presente en nuestra plaza principal. El distrito de Santa Ana de Turcín. Tierra de Caminantes. Tierra de Caminantes. Banda de Músiques. Sensación filarmónica. La llantanza. Recuay, Ancash. La destreza de la profesionalismo de Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. Donde estamos plegándose en la plaza principal de nuestro distrito de Santa Ana y Luzi. Los grandes amigos de la banda de Músiques Profesionales. Sensacional filarmónica. La llanta de Red Roy, Ancash, Loaz. Un saludo para Héctor Concos. El anda siempre preocupado de todo. ¿Qué será? La tachela, la tachalizzi. No lo he visto tomar. No lo he visto tomar durante toda la fiesta. Tampoco el guitar. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? De la lucha de las unas. De rechata profesionalito. Votras amigas de la banda de Músiques Concesionales. Vila armonica. De la banda de Recuerda Andas. Santa Ana de Luzi. Santa Ana de Luzi. Y con la hermana de Luzi. Amigos de Andas. Músicas Profesionales. Realizando su gran presentación. De gana. Presentación de lujo. Tiene informada a nuestros audios músicos de Andas. La banda. Andas. Presente. Aquí en Santa Ana de Luzi. Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. Músicas Profesionales. ¡Fuertísima banda de abrazo para nuestros amigos de Andash! Gracias Andash, gracias amigos de la gran banda. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos a todo el público presente para nuestros amigos que ya están realizando su presentación correspondiente. Banda de músicos, sensacional filaromónica de Lampampa de Recuay Andash. Ahora sí vamos con su primer tema musical de su amplio recatorio. ¡Gracias! Es la presentación de nuestros amigos músicos profesionales de Andash visitando a la tierra de Santa Ana de Tuzzi. ¡Nuestros amigos de la gran banda de músicos, sensacional filaromónica de Lampampa de Recuay Andash! ¡Lanash! ¡Ahí te quedarás! ¡Gracias amigos! ¡Gracias por estar con nosotros aquí en Santa Ana de Tuzzi! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias y adiós adiós señores! ¡Gracias a todos! Para la vergonía del día de hoy que están a la contra también realizando la presentación gracias al señor Julio Adán y a Muñoz y su señora madre, la señora Linda, gracias a los agradecimientos. Gracias por estar viviendo con nuestro querido distrito de San Juan de Itási, tierra de caminantes. ¡Sinco de cuidado con mi camarera, por favor! 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 ¡Gracias! 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 con el saludo de los ardientes con nuestros autoridades a los amigas con nuestros amigos con el alma de las ciudades un saludo de los ardientes al funcionario de los santos para el 2017 para el 2018 ¡Arriba, salve a la noticia! ¡Carayos, reparte! ¡Ven a la pierna se presenta en el día de hoy! ¡Ven a la noticia! ¡Date de la ruta a la situación ¡Ven a la noticia! ¡Ven a la noticia! ¡Ven a la noticia! ¡En el Om periodo de paso! ¡Los estamos ens enseñando con el aplauso de nuestro distrito de Santo Granaitux! ¡Y gracias al señor Julio Alania Muñoz y su señora madre y la señora jecta Because Palacios, claro que sí, cuidado, cuidado, hay que tener violencia por favor, hay que ver las aspirantes, invitamos entonces el ingreso correspondiente a los familiares, aquí nosotras, cuédo, a los acompañantes de los pezales de la República, y él está apoyando conmigo, y 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 conmigo. Ahora sí vamos a evitar ya que ingresen todos los familiares correspondientes, nuestros amigos de la gran banda, nuestros amigos de la gran banda que hoy están en lapera. que nos trae el calor musical, que nos trae la alegría desde el departamento de Ancash, sensacional y la formática de la bomba de Recepción. Gracias, señor Julio, a Nadia Muñez, y a su señor colega de Contreras, Ida Muñez Rodosio, haciendo su ingreso correspondiente, y vamos a tributarle el fuertísimo voto de aplauso, de parte de todo el mundo que presenta, de nuestras autoridades, de nuestra primera autoridad local, de la nueva ruta de Torres y Calva, liderando nuestra Municipalidad Santa Ana de Cusci. Y de todos los presentes, agradeciendo de mil maneras al señor Julio, a Nadia Muñez, y su señora Madre, la señora Ilda Muñez, que hoy están cumpliendo con nuestro distrito de Santa Ana de Cusci, con la comunidad, con nuestro distrito, con nuestro pueblo querido, tierra de caminantes, y por qué no decir, cumpliendo con nuestra venerada Madre Santa Ana. A ti, Madre Santa Ana. Gracias a todos los familiares del señor Julio Balania, gracias por estar con nosotros. Así se baila en Santa Ana de Cusci, así se goza en la tierra de los calinantes. ¡Santa Ana de Cusci! ¡Tres, tres, de elegancia! ¡A ti! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Cierra de caminantes, señor! ¡Tres, tres, angelitos al médico! ¡Tres, tres, angelitos al médico! ¡A la plaza principal de nuestra distrita Santa Ana de Cusci! ¡Alegría, alegría! ¡A ti, Madre Santa Ana, el reconocimiento! ¡Efraín Adánia! ¡Venme, papá! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Realizando su presentación! ¡Presentación del hijo! ¡Eficiación de huella! ¡En la verdad, señor Julio Balania, y señoras, y señora... ¡Su señora Madre, la señora linda, y señores palacios! ¡En la plaza histórica de nuestro destino! ¡Santa Ana de Cusci! ¡Eso, eso, eso! ¡Así se vive la fiesta patronal! ¡En la plaza de esta madre Santa Ana! ¡A gozar! ¡Santa Ana de Cusci! ¡A esta vez, Santanda! ¡Santa Ana de Cusci! ¡Santa Ana de Cusci! ¡El color musical le ponen a tres amigos de la gran banda de músicos! ¡Sensacional, guía armónica, Guayampamba! ¡Guayampamba! ¡Nos trae el color musical! ¡Nos trae la calidad del estilo! ¡Para hacer bailar a los tucinos! ¡Con cariño, con cariño! ¡Hasta Ana de Cusci! ¡Pero, pero! ¡Esto es indefrabado por relicantes del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Para de esta manera estar difundiendo nuestro costumbre, nuestras tradiciones! de Santana de Tuzzi para hacer justo por todo el Perú, por todo el Perú ¡Aleven! ¡Los elegancia! Así se gozan la tierra de los caminantes ¡Oh! ¡Santa Ana de Tuzzi! ¡Los aplauso de todo el público presente, por favor! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Los del otro esquino! ¡Vamos! ¡Los del otro es el otro! ¡Losvenidos esta Narcidas de Tuzzi! ¡En la Plaza de Tuzzi me vale una triste! ¡Me toca mi cere Welcita, señor! ¡No nos vemos! Baila, baila, la familia Laque, la familia de Dios, la familia Palacios. ¡Solimos, salimos! Aquí se goce Santana de Cusi. Mientras tanto, hacemos llamados ya a los funcionarios de los nuevos estados. ¡Vamos a quitarle al señor Julio, por favor! ¡Súbanse corriendo al escenario con cuatro coches de cervecita, por favor! Injustamos entonces al señor Julio y a su señora Mález. Súbanse al escenario, pata, por favor. Súbanse de��ralos. Berides del medico puladeros. Berides del medico¡ Matar serio madre. Propero yo la logro de el bloque, Poloena a bistrante en el retorno de Cusi. Berides del medico puladeros. Berides del medico puladeros. Muy bien, aquí está el funcionario que hace todo lo posible el esfuerzo para que esta fiesta sea lo mejor Santana de Tucci Ya en todo el centro el señor Julio Alonio y señor Amado y señor Ainda y señor Galancio Vamos a bailar, vamos a bailar con nuestras autoridades que nos están asentiendo que vamos a bailar que vamos a gozar al estilo de Santana de Tucci ¡Fuera de Caminantes! 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 Nuevos cantos, nuevos amores, y mañana tú te malditas, y amor la tuya, no te malditas. Sobre la playa, sube la cruz, dejando al barco, a las marinas, al cinturón, con la pata, dejando al barco, a las marinas, y el corazón, con la pata, dejando al barco, a las marinas, al cinturón, con la pata, dejando al barco, a las marinas, al cinturón, con la pata, dejando al barco, a las marinas, El canto se traduce a la violencia de la canción Internacional Así se baila el Centro de Tuzzi Así se besa en la tierra de los caminantes Gracias a la mayoría del señor Julio Alaria Miñez Y a su señor Alaria La señora Linda Miñez Colacio Alaria Miñez La comisión de Beile Ahí está la comisión Tanto quisiera estar en esa comisión de mal Una sorpresa quiero tomar La historia de las historias de cantos De la alegría de la cruz Mucho recuerdo hasta las 4 del dolor Línea de la clima Luego podré a buscar tu silbita La cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, hasta la suave voy a tomar y después te voy a buscar. La cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, hasta la suave voy a tomar y después te voy a buscar. Ahora escucha, Lucina, escucha. Yo quiero dormir en tus brazos. Yo quiero dormir en tus brazos. Yo quiero dormir en tus brazos. ¡Papachurradita, curradito! ¡Arriba, señora Cusci! ¡Papachurradita, curradito! ¡Arriba, señora Cusci! ¡Papachurradita, curradito! ¡Papachurradita, curradito! ¡ çünküât 있고요! El tiempo es corto El tiempo es el traor en el niño Tenemos que seguir bailando Tenemos que reencontrarlo ahora Señoras y señores Ella me engañaba Con el temor De mis amigos Ella me engañaba Con el temor De mis amigos Te pasa Se me iba a pegarlo Se me iba a pegarlo Con la temor Ella me engañaba Que me iba a pegarlo Se me iba a pegarlo Con la temor ¡Gracias! 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 Ahora sí doctor, adelante por favor ¡Gracias! Sí, efectivamente, hermanas y hermanos pueblo querido, estamos aquí en este honor con Julio Adán y Muñoz y señor Adán Muñoz Palacios Nosotros en nombre de nuestro pueblo, de nuestras municipalidades institucionales, el Daniel Tuzzi reconocemos con mucha gratitud su esfuerzo, su entrega de festejar y hacer realidad esta fiesta en homenaje a nuestra Madre Santana por eso, hacemos entrega llena de efigie de la Madre Santana el día de hoy, en reconocimiento a esta fiesta realizada por Julio Adán Muñoz y su señora Madre estimado Julio que más reconocimiento llevarte a nuestra Madre Santana a tu casa a tu familia y hasta ahí seguirá bendiciéndonos y seguirá bendiciéndonos a toda tu familia a todos los que están con ustedes a todos los que están acompañando te hago en todo este oficio, este imagen de representación a nuestra Madre Santana y a la Madre Santana y a la Madre Santana y ella falta por manos por manos, por manos, tocinas como reconocimiento a esta fiesta costumbrista tradicional es lo mejor que podemos encontrar no podemos encontrar otras cosas sino algo acoplar de la tierra original para que se llevan a casa de igual manera quiero hacer un poco esta resolución de alcaldía la número 264 de 2016 que resuelve un artículo quiero primero reconocer y presentar al señor Julio Daniel Muñoz y a su madre Ila Muñoz Palacios funcionarios de la festividad 2016 en homenaje a la Madre Santana por su dedicación y esfuerzo en desarrollar y difundir la auténtica fiesta patronal del distrito a través de ella y hacer reconocimiento a todos sus integrantes estimado Julio estimada señora Lila que haga entrega de esta resolución como reconocimiento oficial de parte de nuestra Municipalidad Distrital de Santana de Tuz el reconocimiento de parte de la Municipalidad Isina muchísimas gracias Julio Daniel Muñoz y su señora Madre Isla Marínez Palacios bueno que nos tenemos algo para brindar finalmente también final mi Eugenio seguramente hacer entrega de 5 cajas de cervezas para poder compatibilizar con la familia muchas gracias al tesorero con bastante responsabilidad ok 5 cajas de cervezas gracias estamos agradeciendo al señor Julio Palacios y a su señor Amado y a la señora Linda Muñoz Palacios por estar con nosotros el día de hoy la realización de esta gran presentación reflectiva de la Plaza Municipal del Distrito de Santana de Tuzzi ahora sí muchísimas gracias ahora sí adelante nos hablámonos todos a seguir bailando aquí en la tierra de la Comunidad de Santana de Tuzzi muchas gracias muchas gracias por la presentación entonces al señor Julio Alania Muñoz y su señor Amado y la señora Linda Muñoz Palacios gracias por esta gran presentación gracias por estar con nosotros ahí está la comisión de aire para acá tú tranquilo, tranquilo el garcito de albergo no te mencionas ahí están las nuevas piscinas grandísimas encantadoras tucinas cierre de gallandos traigo el ángel traigo el ángel traigo el ángel suelito todos suelito todos suelito todos grandes amigas que hoy están con los hombres nuestros amigas de la gran banda de música sensacional y la armónica de la bomba recorregando lo harás quiero agradecer también a la Municipalidad Distrital de Mazamari al ingeniero Fernando Blanco de Red y gerente municipal que está con nosotros muchísimas gracias por estar presente en Santana de Tuzzi la tierra de caminantes esta es la fiesta hermano así se vive la fiesta en Santana de Tuzzi la más grande de la región la más grande de la región pasca por supuesto señor la tradicional costumbre de nuestros hermanos tucinos donde celebramos y bailamos rendimos un justo manejo a nuestro pueblo de Santana de la estrategia día a día que nos da fuerza que nos da fuerza para seguir viviendo para seguir incluyendo nuestra costumbre nuestras tradiciones en la tierra de los caminantes en Santana de Tuzzi ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Saltana de Tuzzi! ¡Esto de cruce de cruza! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a la comunidad de la gente! ¡Gracias, Chigroso! Emilio ¡Falecioso y el peces y el peces Claudio Ramos Cruz! ¡Se preparan! ¡Por favor! ¡Se preparan! ¡A su banda se preparan por favor rápidamente nada más! ¡Muchísimas gracias! A la familia daña por estar presente y por fortalecer nuestra identidad cultural aquí en la tierra de los caminantes Santana de Tuzzi ¡Mi Santana de Tuzzi! a ver si Richard Rosivas nos acuerde acá en la cámara por favor ya se ha tomado unas cuantas copitas una gracias gracias a mi profesoría de la bata gracias a todos los familiares amigos que nos acompañaron el día de hoy al señor Julio Alania a su señora madre la señora Hilda Millos Palacios gracias mil gracias por estar con nosotras mil gracias por alegrar a la familia Tucina quiero felicitar y reconocer también a nuestros entrantes para el próximo año que se siente hay 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 Se viene preparando el madornado, el señor Emilio Calacios y Lefonso, por favor, se viene preparando. Llevo para poder hacer ese ingreso correspondiente del día de hoy a la plaza principal de nuestro distrito de Rosenthal y Tuzzi. Plaza Histórica. Por aquí pasan grandes bandas y grandes artistas. ¡Arriba, Sandén y Tuzzi! ¡Arriba, Sandén y Tuzzi! ¡Muchísimas gracias a Julia Náñez Muñoz y su señora madre, Isla Muñoz Palacios! ¡Les agradecemos! Ahora sí, muchísimas gracias. Hay que continuar con la presentación de nosotros, funcionarios. ¡Me logramos, por favor! ¡Muchísimas gracias, ahora sí, me logramos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, ahora sí, me logramos! ¡Muchísimas gracias, ahora sí, me logramos! ¡Muchísimas gracias, a la presidencia de Rosenthal y a la presidencia de Rosenthal. ¡Muchísimas gracias, a la presidencia de Rosenthal. ¡Muchísimas gracias, a la presidencia de Rosenthal! ¡Andosawerda! ¡Me logramos! ¡Suscríbete al canal!